Buena suerte Buena suerte No quiero perderte Ya yo tengo quien me quiera Quien me quiera a mi manera Poco a poco sin apuro El amor es más seguro Corazón, corazón dormido Corazón, corazón desperta Corazón, porque yo vivo soñando Mi ilusión, si ya el amor ha llenado Corazón, corazón dormido Buena suerte, buena suerte, no quiero perderte, ya yo tengo quien me quiera, quien me quiera a mi manera, poco a poco sin apuro, el amor es más seguro. Corazón, corazón, despierta, corazón, porque yo vivo soñando, ilusión, si ya el amor ha llegado, corazón, 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 despierta, corazón, corazón, despierta, corazón, porque yo vivo soñando. Ilusión, si ya el amor ha llegado, corazón, 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 despierta, corazón, porque yo vivo soñando. Ilusión, si ya el amor ha llegado, corazón, 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 despierta, corazón, corazón, despierta, corazón, porque yo vivo soñando. Ilusión, si ya el amor ha llegado, corazón, porque yo vivo soñando. Ilusión, si ya el amor ha llegado, cuando yo vivo soñando. Ilusión, si ya el amor ha llegado, cuando yo vivo soñando.